Ejemplos que estabais comentando, por ejemplo, las huelgas. De ahí viene el interés de este Gobierno en derogar el necesario reproche judicial a aquellas personas que en una situación de huelga, en vez de ejercer ese derecho y respetar el de los demás trabajadores que no lo compartan a ir a su puesto de trabajo, desempeñar su actividad con normalidad, se pretende lo contrario. Lo hemos visto, esta es una decisión que ya se ha codificado en estas modificaciones de la legislación en vigor para que el derecho a huelga tenga una primacía sobre el derecho al trabajo y el piquete violento pueda imponer por la fuerza y por la coacción a una persona que intenta acceder a su puesto de trabajo cualquier tipo de conductas, protestas, como estamos viendo, cada vez que alguien intenta acceder a su fábrica, a su edificio, a su oficina y no puede hacerlo porque los violentos se ven cubiertos por la ley, cuando evidentemente lo normal sería que ocurriese todo lo contrario. Además, estáis comentando el caso de Barcelona y en Barcelona tenemos ejemplos muy desagradables de cómo al final el menudeo llega a converger con los peores casos de crimen. Lo vimos incluso en los atentados de las Ramblas, cómo existen vínculos entre los pequeños grupos de narcotráfico, los narcopisos, los grupos y los colectivos ocupas, el tráfico de drogas a pequeña o a mediana escala dentro de la ciudad y al final dentro de todo ese ambiente que le gusta a las CUP, que le gusta a la parte más rebelde de Esquerra Republicana, que una parte de la burguesía catalana hace tiempo que ha dejado, nacionalista catalana, hace tiempo que ha dejado de condenar porque bueno, toca arar con estos bueyes, estos son los compañeros de viaje dentro del proyecto de destrucción de la unidad nacional y evidentemente esto tiene un coste. Uno de ellos es el económico, otro de ellos es la fractura social y otro es que se llega a la violencia. Y además, lo estábamos comentando antes del programa, en Madrid se autorizan, solo en Madrid, 3.000 manifestaciones al año, 3.000 manifestaciones al año, si no estás en una manifestación es que te la están dando prácticamente. Ahora, la gran mayoría son pacíficas. Por eso cuando se rompe la norma, por eso cuando vemos unas protestas como las que vimos, por ejemplo, en torno a aquella decisión judicial sobre aquel rapero al que mencionabas, a ese delincuente, condenado en firme y además varias veces, ya sabíamos lo que iba a pasar, porque no era espontáneo. Los grupos violentos, la izquierda radical que le encanta conjurarse para este tipo de actos, se había citado en Madrid y era público y notorio, era conocido que esa noche tendríamos disturbios violentos en Madrid, como finalmente los tuvimos. Ahora, la diferencia es que entonces la policía aún tenía ciertos elementos judiciales, perdón, legales para saber que en caso de actuar dentro de su mejor criterio, estaba cubierta por la ley. Ahora tiene a la ley en contra, tiene al gobierno en contra y tiene además al violento en contra. Es la peor de las situaciones posibles.